A pie de obra recuperaron el tiempo perdido por las lluvias y hoy se hallan a más de un 50% de ejecutarse las acciones. Al sitio volvió el grupo de trabajo del Ministerio de la Construcción, el que de conjunto con la máxima autoridad política en Cienfuegos, evaluaron la marcha del proyecto que se desarrolla al norte del municipio Cienfueguero de Rodas. No quedan 20 días de trabajo, no quedan 20 días de trabajo. La obra no podemos decir que está fácil para los 20 días, pero sí se puede terminar. Y más como viene trabajándose con esfuerzo, con todos los recursos aquí en la obra. Entre nosotros se encuentra el ECOID-12 con su brigada 10 y 11 de Movimiento de Tierra y Civil que han participado aquí en la obra. Compañeros magníficos, si no llega a ser por la oportuna participación de esta brigada, realmente hubiera sido un poco engorroso el éxito de esta reparación. Más de 7 kilómetros de terraplén facilitan el acceso al equipamiento y el material que requiere la obra. El puente, con un desvío de 600 milímetros aguas abajo, debe quedar listo a finales de noviembre para facilitar la transportación de pasajeros, así como el traslado de caña y azúcar a La Habana. Ejecutarán una de las maniobras que pocas veces se realiza en el país. Por eso, fuerzas constructoras especializadas llegaron hasta aquí para el izaje total del puente Javacoa con unas 30 toneladas. Alinearlo y devolverle su posición original es el objetivo de tales trabajos. Oscar de la Rosa y Mayelin del Sol, Noti Sur.